Bueno, esta semana empezamos con el proyecto de los murales acá en el Cantón Girón por delegación del señor alcalde y con el apoyo de los compañeros concejales. Estamos aquí junto a la cancha de uso múltiple, lado del mercado, empezamos y también dentro del mercado. Un proyecto bastante ambicioso porque queremos rescatar las tradiciones, nuestra cultura y plasmarlas en estos murales. Sí, estos murales es un convenio que se había firmado en el año 2019 con la prefectura de la Azuay. Prácticamente el monto del convenio está pagado por la prefectura de los pintores. Nosotros bajo gestión estamos prácticamente apoyándoles con la alimentación y el hospedaje. No está generando gastos de recursos del tema de recursos municipales. En la provincia de la Azuay son 15 murales que estamos desarrollando. Estos en Girón son los dos primeros de este proyecto. El proyecto tiene una temática de carácter ambiental de la conservación del agua. Y yo he reflejado mi diseño en base a esa temática, representando aquí en el mercado algunas personas que habitan comúnmente, como son las mamitas que trabajan en el mercado vendiendo las hortalizas, algunos productos que nos da la tierra. Es por eso que las representé a ellas como montañas, para demostrar la fuerza que tiene el pueblo de aquí de Girón y cómo son vitales o fundamentales para el desarrollo del cantón. Para poder desarrollar este mural estoy utilizando látex, que es pintura de agua, de caucho le llaman, ¿no? Y pintura en spray, ¿no? Por lo general relleno todo con látex y con el spray doy los acabados. El diseño lo realicé la semana pasada. Yo los hago en digital y después hago un fotomontaje para poder visualizar cómo va a quedar ya en el espacio a intervenir. Mi cromática, yo uso una cromática con una paleta bastante multicolorida, se puede decir, ¿no? Me gusta trabajar con muchos colores, pero casi siempre lo relaciono buscando un contraste, utilizando colores que son contrapuestos. Para el proyecto tenemos que desarrollar 13 murales. El siguiente es en San Gerardo. Quiero agradecer, ¿no? Agradecer la amabilidad, la hospitalidad, el cariño que uno siente cuando viene a realizar un trabajo en un lugar que es desconocido. Para uno no es la primera vez que me quedo mucho tiempo aquí. Empezamos con estos dos murales y mediante autogestión queremos ir buscando recursos para seguir pintando en lugares, en espacios públicos del cantón.